Las reacciones del duelo después de la muerte de un hijo suelen durar más y ser más intensas que otras pérdidas. En el proceso se puede experimentar un trauma intenso, confusión, rechazo y negación, incluso si la muerte de su hijo era esperada. Sin embargo, hoy en Palabra de Familia hablamos de la muerte repentina de un hijo o de una hija. Los casos como la muerte de Hugo Carvajal de 15 años o el de Victoria Guadalupe de 6, lamentablemente se replican todos los días en distintas partes del mundo. ¿Pero qué significa una pérdida de este tipo para un padre o una madre de familia? Yo creo que uno de los mayores dolores que podemos tener los seres humanos es el dolor de la pérdida de alguien. Y como lo acabas de decir, el perder un hijo es uno de los duelos que al menos en mi experiencia es el que más arrasa con la salud mental, física y emocional de una persona. Porque lo que se espera es que primero fallezca un padre, no un hijo. Y es que según expertos, es menos difícil aceptar la muerte de un hijo cuando tiene una enfermedad terminal. Cuando sabemos que el hijo tiene una enfermedad crónico degenerativa, cuando hubo un accidente y hay tiempo de despedirse, hay un tiempo de asimilación. Evidentemente la muerte es la muerte, pero hay una cierta asimilación. Ya hay una preparación previa, por decirlo de alguna forma, porque los médicos van avisando, porque la lógica humana dice, pues sí, ya el hijo se va deteriorando. Pero cuando el fallecimiento de un hijo, de una hija, se da en una situación inesperada y además violenta, el proceso es mucho más disruptivo. Cuando es intempestiva, nos dice de alguna forma, no hubo una despedida, no hubo un último momento donde dijera las últimas palabras, donde me sintiera libre de culpa. Simplemente hay una reacción y evidentemente sí, el impacto es muy grande, porque pues no hubo este ritual que usualmente se sugiere hacer. Aquí sería importante saber si el hecho de que se haga justicia ante el asesinato de un hijo, ayuda a la familia y sobre todo a los padres a sobrellevar el duelo. Disminuye el dolor, disminuye definitivamente, porque observas algo, de pronto es algo tangible. En el dolor que es algo tan subjetivo, en los sentimientos y emociones que son elementos tan subjetivos, se ocupa tener de elementos sólidos. Por eso en terapia siempre les sugiero, escribe, anota, representa y entonces el detener a los responsables, el ver a los culpables tras las rejas y demás, es un elemento, un elemento sólido, es un elemento tangible. Disminuye el dolor, reitero, pero nada va a regresar al hijo y con ello la tranquilidad y la paz. Y es justo lo que dice el especialista, la muerte de un hijo no se supera, sino que se integra en la vida de los padres y se sobrelleva. Es un trauma y hay que aprender a vivir con ello. Y aunque al principio parezca imposible, también se puede llegar a ser feliz con el paso del tiempo. Lo ideal sería tratar de sobrellevarlo con la ayuda de un profesional.